En esta edición de Mundo Cristiano El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pasa la historia como el primer mandatario en liderar una reunión para la libertad religiosa en la ONU Como presidente, proteger la libertad religiosa es una de mis principales prioridades y siempre lo ha sido Mundo Cristiano habló en exclusiva con el productor de cine cristiano Alex Kendrick Sociedades Bíblicas de Argentina está lanzando una campaña para distribuir Biblias en Braille Sociedades Bíblicas de Argentina hemos recibido a lo largo de tantos años Saludos cordiales, muchas bendiciones a todos, les saluda Horacio González Y yo soy Beatriz Rojas, así iniciamos con las noticias más importantes para la iglesia cristiana en el mundo Ya se encuentra disponible en varios cines de Latinoamérica la nueva película Overcomer o Vencedor en español El director y actor Alex Kendrick y su hijo Caleb Kendrick conversaron en exclusiva con nuestra compañera Stephanie Sánchez durante su visita a Latinoamérica Veamos Overcomer o Vencedor en español es la nueva película de los hermanos Kendrick Quienes anteriormente han producido éxitos como Cuarto de Guerra, Reto de Valientes, Enfrentando a los Gigantes, A Prueba de Fuego, entre otros Como es característico de su estilo, Vencedor busca servir como herramienta para fortalecer la identidad de la familia y de cada ser individual Alex Kendrick, el director y protagonista del filme, conversó en exclusiva con Mundo Cristiano sobre esto ¿Por qué fue necesario producir Vencedor y enfocarse en la identidad en Cristo? Era importante para nosotros enfocarnos en la identidad en Cristo Porque vemos en nuestra cultura que el mundo trata de redefinir quiénes somos No solo soy lo que hago, como trabajo, ni lo que me dicen mis emociones Soy creado por Dios, como usted Usted es creado por Dios Y necesitamos encontrar nuestra identidad en Él Creemos que el creador es quien define su creación Y por eso hicimos la película Vencedor Y esperamos que las personas vean el filme Y luego se vayan pensando ¿Quién soy yo en realidad? ¿Soy solo mi empleo o mis sentimientos o mi posición cultural o soy algo más? ¿Soy lo que dice Dios que soy? Y así esperamos que las personas se vayan pensando en eso Vencedor incluye la historia del personaje Hannah Scott Que practica campo traviesa Ella tiene una condición especial que según Alex Kendrick Ellos decidieron relacionar con la vida cristiana Ella corre varias millas en estas carreras Pero tiene asma Y se le dificulta respirar Eso es simbólico de cómo en nuestra vida a veces Hay días donde uno se siente cansado Sin aliento No sabe si puede continuar Y anhela un segundo aire Un nuevo impulso Ese aliento para seguir adelante Espiritualmente necesitamos eso Que el Señor nos recuerde que Él nos ama Que Él nos creó y somos escogidos por Él Cuando estamos en Cristo Somos salvos a través de Cristo Y cuando nos acordamos de eso Es como recibir ese segundo aire Como un corredor impulsándose hacia adelante Hacia la meta Nos gustó el paralelo del corredor A campo traviesa y la vida cristiana Nos muestran cómo hay muchas similitudes a veces En Vencedor hay un elemento sorpresa Se trata de Caleb Kendrick Quien interpreta a uno de los dos hijos de Alex Kendrick Lo que no muchos saben es que en la vida real Ellos también son padre e hijo De eso le quería hablar Porque tuviste que trabajar con tu padre ¿Cómo te sientes sobre eso? Pienso que fue asombroso Yo amo trabajar con papá En las escenas Él es un papá diferente Y yo un hijo diferente Así que tenemos que actuar como personas diferentes Pero fue genial Fue muy divertido Me encantó Las historias de Vencedor convergen en la importancia De comprender quienes somos en Cristo Un filme que según sus creadores Podría ser utilizado como un estudio bíblico en las iglesias Hicimos un estudio bíblico sobre Efesios 1 y 2 Los primeros dos capítulos de Efesios Esos capítulos realmente nos dicen quienes somos en Cristo Es importante saberlo porque una vez que uno sabe Que creer sobre sí mismo Uno está en una mejor posición para hacer lo que Dios dice Efesios capítulos 1, 2 y 3 No le dicen que haga algo Le dicen que creer Sabiendo que una vez que crea lo que Dios dice sobre usted Entonces podrá cumplir Efesios 4, 5 y 6 Los cuales hablan sobre guerra espiritual Ponerse la armadura de Dios Esposos amándose el uno al otro como Dios dice Y aprendiendo cómo perdonar Cómo criar a los hijos Pero usted no puede hacer un buen trabajo en eso si no sabe quién es Esperamos que las iglesias usen la película y estos materiales Para ayudar a sus congregaciones a meterse por completo en Efesios Y comprender lo que dicen las escrituras de quienes somos en Cristo En su estreno en Estados Unidos, Vencedor se colocó en el puesto número 3 de la taquilla Para Alex Kendrick eso fue un gran logro, sin embargo hay algo más Le va mejor que a prueba de fuego y reto de valientes Por lo que estamos muy emocionados Pero lo que más nos emociona es oír de mucha gente haciendo una decisión por Cristo Muchas personas que ponen su fe y confianza en Él Y personas que tienen una mejor comprensión de su identidad De quienes son en Cristo Esas son las historias que realmente nos gusta escuchar El filme no solo ha impactado al público, también al propio equipo de la película Estuvimos grabando dos o tres días distintos cuando se acercaron tormentas Venía el clima y necesitábamos de grabar ese día las escenas Entonces, nuestro equipo se unió y le pedimos al Señor Por favor, ¿podrías hacer que la lluvia pase de lado? Luego las nubes se separaron, pasaron de lejos y se unieron Y nunca nos llovió Vimos a Dios hacer cosas increíbles como ese día Cuando necesitábamos la cantidad exacta de dinero para terminar la película Personas llamaban y decían Queremos enviarles el dinero Solo observábamos al Señor protegernos Bendecir y a veces cambiar el clima Fue una bendición crear este filme ¿Por qué decidiste venir a Costa Rica y a Latinoamérica? Bueno, amamos Centro y Sur América Ya habíamos venido a Costa Rica Ya he ido a Ecuador Y a otros países y es hermoso Amo ver como Dios opera en diferentes culturas La forma en que se muestra a sí mismo Fuerte Así que fue un honor venir aquí Espero que a Costa Rica le encante la película Si usted desea obtener información sobre los cines donde se proyecta la cinta Puede visitar vencedorlapelícula.com Estefanny Sánchez, Mundo Cristiano Usted puede volver a ver esta entrevista y compartirla desde nuestro canal de YouTube Búsquenos como Mundo Cristiano Suscríbase al canal y active la campana de notificaciones para que pueda seguir enterado de todo lo que sucede en la iglesia en el mundo Hacemos una pausa y ya regresamos Al volver Aún en medio de una convulsa carrera electoral, el presidente Trump hizo historia con su lucha por la libertad religiosa Le contamos de qué trata al volver de esta pausa ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook, coloca a barra inclinada Mundo Cristiano Dale click y luego me gusta O desde tu dispositivo móvil abre la aplicación de Facebook y buscanos como Mundo Cristiano Y ahora sí, podrás ver todas nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook Donde quiera que estés Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube Disfruta desde tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar Reportajes especiales y mucho más Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete Porque aquí también te contamos el resto de la historia Mientras los líderes mundiales discutían sobre el cambio climático en la Asamblea General de las Naciones Unidas El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se enfocó en denunciar la persecución religiosa Estados Unidos está con los creyentes en cada país Que solo piden libertad de vivir de acuerdo con la fe que está dentro de sus propios corazones Como presidente, proteger la libertad religiosa es una de mis principales prioridades Y siempre lo ha sido Históricamente ningún presidente ha abierto la discusión sobre la persecución religiosa Como lo ha hecho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump Y es que durante la Asamblea General de las Naciones Unidas El presidente Trump se enfocó en discutir el aumento de los crímenes de odio por razones de credo a lo largo del mundo Hoy, con una voz clara, los Estados Unidos de América exhortan a las naciones del mundo a poner fin a la persecución religiosa Para detener los crímenes contra las personas de fe Liberar a los presos de conciencia Derrogar las leyes que restringen la libertad de religión y creencias Proteger a los vulnerables, los indefensos y los oprimidos Y más que una serie de discursos sobre derechos humanos Este foro establecía acciones concretas Hoy, la administración Trump dedicará 25 millones de dólares adicionales Para proteger la libertad religiosa y los sitios de culto Al evento titulado Llamado Global para Proteger la Libertad Religiosa Asistieron líderes evangélicos claves Incluidos Franklin Graham, Paula White, Jensen Franklin y Tim Clinton Además estuvo presente Andrew Bronson, el pastor estadounidense que estuvo encarcelado en Turquía por más de dos años También estuvo presente el secretario de las Naciones Unidas Quien destacó que es deber de cada estado asegurar la libertad de culto de sus habitantes Es totalmente inaceptable en el siglo XXI que las personas enfrenten discriminación e intimidación por sus creencias Y la persecución de las minorías religiosas es completamente intolerable El alcance completo de sus derechos humanos está garantizado Y los estados tienen la obligación de implementar políticas que garanticen el respeto de sus identidades Y que se sientan plenamente parte de la sociedad en su conjunto Ante esta discusión, el portavoz de Relaciones Exteriores de China pidió a Washington Que cancele la discusión de las acusaciones de represión y detenciones masivas En su región musulmana del noroeste de Xinjiang El funcionario acusó a la administración del presidente Trump de calumniar e interferir en sus asuntos Recientemente, sin tener en cuenta la oposición de China Estados Unidos ha difamado y calumniado en repetidas ocasiones la política de China hacia Xinjiang E interferido en los asuntos internos de China bajo el pretexto de los derechos humanos y religiosos Ahora cometió un error aún mayor al mantener la llamada discusión sobre el tema de Xinjiang Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas Sin embargo, esto no detuvo la actividad que concurrió según lo planeado Antes de concluir, quiero agradecer una vez más a todos estos sobrevivientes en la sala Por su coraje y resistencia Eres una inspiración para el mundo Nos recuerdas que ninguna fuerza en la tierra es más fuerte que la fe de los creyentes Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano La Editorial de Sociedades Bíblicas de Argentina le está dando a las personas con discapacidades visuales La oportunidad de recibir Biblias en braille y hasta materiales para que puedan brindar estudios bíblicos Sergio Pérez es ciego de nacimiento A pesar de que por su discapacidad no pudo terminar la escuela media Logró terminar el Instituto Bíblico con la ayuda de su iglesia, sus padres y su esposa Llegué a Cristo, conocí al Señor, me predicaron el Evangelio Pude hacer el Instituto Bíblico, me ayudaron en la iglesia Los exámenes me los tomaban así oralmente Y después, bueno, empecé a tramitar el trabajo en la Editora Braille Cuando vi que no había salida, ni para mí, ni para mi esposa Vivimos una situación muy fea donde yo tuve que salir con el bastón blanco a vender lapiceras Por las casas, por los negocios Hasta que, bueno, después Dios me abrió las puertas Que tuve que escribir a los distintos presidentes para entrar en la Editora Nacional Braille Como Sociedad Bíblica Argentina hemos recibido a lo largo de tantos años Muchos pedidos de Biblias en Braille Y por contar algunas historias Nos escribió un hermano desde Formosa Él era ciego de nacimiento Y estaba trabajando activamente en la congregación Y su mayor desafío era poder predicar Compartir del Evangelio en Braille Pero pudiendo leer la Biblia No solamente contando lo que le habían enseñado Y hace poco, también desde Berazategui, nos escribieron Era un chico que estaba escuchando la Biblia Tenía acceso a la Palabra de Dios en formato de audio Pero él quería profundizar a partir de poder comprender en sus tiempos En sus tiempos de lectura, pudiendo volver Pudiendo avanzar en lo que es la lectura Y en Braille ¿Por qué crees que es importante la Biblia en Braille? Y ayudaría mucho a las personas que no ven Para poder entender la Palabra Para poder interpretarla Y para que realmente Dios pueda llegar a sus corazones Y esa gente pueda también ser salva Pienso que es así Ante esta necesidad Sociedad Bíblica Argentina Lanzó el proyecto La Verdad a mano Que busca poner materiales bíblicos en Braille En las manos de las personas ciegas O con alguna discapacidad visual Sin embargo, hay obstáculos que deben ser derribados Hay muy pocas imprentas Ya que son muy costosos los procesos de impresión Y puntualmente la sociedad bíblica alemana Es que está desarrollando un proyecto Para facilitar el acceso a Biblias En distintas partes del mundo En el sistema Braille Y es así Es como nosotros hemos recibido Esta donación de Biblias Para ser entregadas a beneficiarios Amigos que estén deciosos De leer la Palabra de Dios en Braille ¿Cómo una persona puede acceder a una Biblia en Braille? Sí, pueden acceder a partir de Acercarse a nuestras casas de la Biblia Como Sociedad Bíblica Argentina Tenemos presencia en todo el país Y también a través de la página web De la Sociedad Bíblica Argentina www.sblarga.org.ar Y buscar la verdad a mano Que es donde está toda la información del proyecto Pueden completar un formulario Ya sea la persona ciega A partir del sistema también de audio Que pueden tener en su dispositivo O a partir de algún amigo que le acompañe Y le ayude a completar el formulario A partir de ese punto Podemos entrar en contacto Y hacerle llegar sin costo A su domicilio Un libro de la Biblia en Braille Deseamos acompañar también a las iglesias Para que puedan acompañar La integración total de las personas Con discapacidad En esta formación De conocimiento de Dios A partir de la palabra Sergio, ¿en qué cambiaría tu vida Del poder tener un libro De la Biblia en Braille? Y me emocionaría mucho Como quizás a otros Que realmente lo necesitan La verdad que es muy importante Y muy bueno Lo ayudaría a seguir firme En el Señor Y a firmar sus pasos Yo pienso que es así No abandonéis riquezas Aquí En la tierra Donde la polilla Sergio visitó la casa de la Biblia Y pudo leer por primera vez La palabra de Dios en Braille Luego de esa experiencia Le entregaron un ejemplar Y regresó feliz a su casa Sabiendo que a partir de ahora Podrá disfrutar de la palabra de Dios Según su necesidad Desde Buenos Aires Para Mundo Cristiano Judith Kou ¿Han escuchado de Santi y Laurita? Estos locutores cristianos Son de los más escuchados en Miami Al volver de la pausa Les contaremos sobre su nuevo proyecto Enfocado en la vida de pareja Ya venimos En Instagram Mundo Cristiano Ahora está más cerca de ti Conoce el letra de cámara De tu noticiero favorito Dale un vistazo A nuestras fotos Y videos exclusivos No olvides darles like Comentarlos Y repostearlos Además Sigue nuestras historias Búscanos como Arroba Mundo Cristiano TV En Instagram Mundo Cristiano También te cuenta El resto de la historia La pareja de influencers Santi y Laurita Mejor conocidos Por su trabajo en Univision Ha lanzado un libro Llamado Casados y Complicados Que busca dar herramientas Útiles a las parejas Tanto de novios Como de casados Y lo hacen Relatando algunas De sus anécdotas Con un poco de humor Veamos la entrevista Y continuamos Con más De Mundo Cristiano Y me encuentro Muy bien acompañada De Santi y Laurita ¿Cómo están chicos? Felices de estar aquí Con todos ustedes Gracias por invitarnos Bueno Feliz porque tenés En tu mano A mi hijo A nuestro hijo Al baby Al bebé Recién nacido Así que felices por eso Yo quiero decirle Al público De Mundo Cristiano Para que esté un poco En contexto Ellos son Ella es cantante Son locutores En la radio Univision Exacto Presentadores Hacemos café De todo lo que necesiten De Tachunito Todo lo que quieran Y ahora son escritores Como lo decía Laurita Con casados y complicados Cuénteme de este proyecto Bueno Este libro Nace como una necesidad De contar nuestras vivencias En las redes sociales Nos hablaban mucho De Nos escribían Problemas que tenían Los jóvenes Los solteros Los novios Los casados Entonces dijimos ¿Tú sabes qué? Pongamos nuestras vivencias Porque a lo mejor A alguien le sirven Y nos hemos dado cuenta Que los jóvenes Dicen Sí queremos Como que se Les gusta que nos animamos A hablar de temas Que muchas veces Los más adultos No se animan a hablar Las crisis en el matrimonio El desespero Que te da cuando estás soltero La presión De cuando tienes Un novio Y te dicen Que para cuando el anillo Que cuando tienes un hijo Que cuando viene el segundo Que cuando Mejor dicho Todas esas presiones Las ponemos sobre el libro Y decimos No se preocupen Que varios Las hemos vivido ¿Y cómo fue el proceso De realizar el libro? ¿Qué tan difícil fue? Fue muy difícil Muy difícil El libro Para los que lo tengan en su mano Van a ver que tiene dos versiones Mi versión y la versión de Santi Cuando hablo yo Hay una muñequita Y cuando habla Santi Hay un muñequito Entonces ponernos de acuerdo Para que mi versión Encaje con la de él Fue difícil Porque él se Acuerda las cosas De otra manera Y yo me las acuerdo De otra manera Entonces Estábamos Como Viendo a ver Cómo nos íbamos A poner de acuerdo Fue bastante fuerte Porque son dos versiones En una ¿Y cómo nace el nombre Casados y Complicados? El nombre Casados y Complicados Nació para nuestro podcast Estábamos buscando un título Que pudiera describir Lo lindo del matrimonio Pero al mismo tiempo Lo difícil que puede llegar a ser En algunos momentos Pero que eso no significa Que tú tienes que renunciar Al matrimonio Y nació también De un momento En el que dijimos Las parejas últimamente Como que Se casan Dicen al año No funcionó Y se van Entonces Como que no se quieren quedar Arreglar Es como un plato Que se rompe Y en vez de arreglarlo Lo botas Entonces Nació como una necesidad De decirles Oye Lucha por el matrimonio Arréglalo Y sigue para adelante De hecho Ustedes sufrieron Una crisis matrimonial Si a los seis meses De casados Imagínate De 21 años Casados Un poquito presionados Nos casamos Y a los seis meses Nos damos cuenta Que somos dos completos desconocidos Que yo no sabía nada de él No sabía nada de mí No nos podíamos comunicar Decidimos separarnos En un arranque Que tuvimos De una pelea Él se fue De la ciudad O sea Estábamos en Houston Y él se vino para Miami Más o menos Abandonó todo Yo también abandoné todo Estuvimos seis meses Separados Sin hablar Pensamos que todo Se había terminado Y hasta que Yo tuve un trato personal Con Dios Lo llamé para pedirle perdón Por todo lo que había hecho Con él Y ahí empezamos Una amistad Y empezamos Imagínate que seas El mejor amigo de tu ex Más o menos Empezamos a hablar Empezamos a hacer una amistad Y ahí Empezó todo Otra vez O sea Fue tirar todo Lo que habíamos vivido Y volver a empezar Desde abajo O sea Desde la amistad Y mucha gente dirá Bueno Eso solamente les pasa A sentirla ahorita Pero es posible Si hay un cambio personal Y ese cambio personal Funcionó Los dos por separado Yo cambié por mi lado Yo cambié por el de él Y después Dios hizo algo juntos Y bueno Así estamos hoy Qué bueno chicos ¿Y cuál creen ustedes La que sea la expectativa De cuando la gente lea el libro? ¿Qué es lo que ustedes quieren Que ellos queden en su corazón? A mí honestamente Me encantaría Que ellos pudieran Ver un poco De nuestras vivencias En sus vidas Me gustaría poder A ver qué Me gustaría que dijeran A mí también me pasó eso Yo también viví eso Por ejemplo El tema de los hijos Hay un capítulo Que es un capítulo Muy honesto En el cual Hablamos de nuestra vida Sin hijos En las redes sociales Nos preguntan mucho ¿Por qué no tenemos hijos? Bueno Max En nuestro perro Max En nuestro perro Max Exacto Pero hay mucha gente Que dice Hasta que no tengan un hijo No van a recibir el amor pleno Y nosotros decimos No es que no queramos Es que no llega Y entonces nos ejercen Mucha presión Y dijimos A veces decimos ¿Por qué Dios? A veces vivimos estas cosas Porque nos hemos dado cuenta Que por ejemplo Las personas que no tienen hijos Y no pueden tenerlos Se sienten muy reflejadas En nuestro dolor Y nuestro dolor Les ayuda también Entonces honestamente Mi mayor expectativa Es que algo de lo que digamos En el libro Pueda servirle a una persona ¿De qué manera creen ustedes Que las iglesias Deberían de abordar El tema de lo que es El matrimonio Más que todo me refiero A los jóvenes Porque ustedes son Una pareja joven ¿De qué manera creen ustedes Que la iglesia Deberían de abordarlo Más usted Y ahorita siendo hija de pastor Sí, sí Hay que ponerle atención A ese tema Porque yo crecí en una iglesia Y los grupos de jóvenes A veces son un desastre Porque nos enamoramos Entre nosotros Y se confunden los amigos Y como que no hay una guía En la iglesia De cómo debemos comportarnos Cuando estamos solteros Y después Cuando estás recién casado Por ejemplo Antes de casarme con Santi Nadie me dio una charla No tuve consejería No la pedí tampoco Pero me hubiese gustado Que tener este libro Por ejemplo O alguien que me dijera Ey, mira Si pasas por esto Puedes hacer esto El primer año Ten paciencia Porque es un cambio Muy drástico de vida Me parece que sí La iglesia debe tener Alguna pareja Que pueda guiar a la juventud Que sea un buen ejemplo Y que los chicos No tengan miedo de casarse Porque a veces le dicen Ay, cásate Y le dicen Ay, no Voy a perder la libertad O, ay, no Eso no es para mí Necesitamos buenos ejemplos Un matrimonio sólido En cada iglesia Que diga Ey, esto sí se puede Se puede lograr ¿Y a dónde pueden las personas Conseguir Casados y Complicados? Bueno, Casados y Complicados Ya está en Amazon.com Y está en la mayoría De librerías cristianas A nivel de Latinoamérica Se está regando Bastante rápido Enlace Plus Enlace Plus También está por ahí Pero saben En la mayoría De librerías cristianas Ya va a estar muy pronto Gracias a Unilid Buenísimo Muchísimas gracias chicos Gracias a ti Un abrazo para todos Pura vida Los queremos mucho Muchísimas gracias Y bueno Ustedes continúen con más De la programación De Mundo Cristiano Llegamos al final De Mundo Cristiano Pero recuerde Que usted puede Seguir informándose Con nuestro sitio web Mundocristiano.tv También estamos en Facebook YouTube e Instagram Búsquenos como Mundo Cristiano Nos vemos la próxima semana Con más información Hasta entonces Bendiciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!